Cuando grabamos Nutcracker de Tchaikovsky fue un reto muy, muy, muy grande para nosotros porque la música de Tchaikovsky, todo el mundo sabe que es una música muy delicada y muy bien hecha. Para nosotros fue algo muy bonito porque queríamos incluir ese tema durante la gira navideña que tenemos de Mariachi Christmas y esperamos que sea del agrado de todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música